Buenas amigos, espero que se encuentren bien, el día de hoy pues quiero compartirles un vídeo que nos va a traer alegría para todo nuestro país, El Salvador, como ciudadanos y como podemos observar pues hoy salí a grabar un poquito de este día 28 de febrero para que veamos cada uno de nosotros como se encuentra el ambiente en San Miguel, para todos los que no me conocen mi nombre es Albert Sánchez y pues a mí me gusta subir vídeos de mi querido el salvador de todos los lugares turísticos y este es uno de los momentos que muchos de los salvadoreños hemos estado esperando, aunque en lo personal soy honesto, no sé mucho de política o en realidad no sé nada de política pero lo que básicamente pues siempre hemos querido pues hasta esta fecha solo con este nuevo gobierno lo hemos estado viendo. Como pueden observar ahorita voy transitando por la ruta militar yo voy para el Instituto Nacional Francisco Bavidia que es un centro de votación de aquí de la zona oriental donde nuestros queridos hermanos salvadoreños pueden ir a ejercer su voto aquí es lamentada coquera que le decimos nosotros pues espero que disfruten de estos vídeos amigos ya que básicamente yo soy poco para hablar en ellos pero por ahí he estado leyendo comentarios de cada uno de ustedes que les gusta que este escenario un poquito de lo que están viendo esta carretera aquí es bien transitada para la gente que viene de la zona de Santa Rosa a la Moros San Francisco Gotera por aquí entra la mayoría de compatriotas de esta zona aquí es la entrada al lado izquierdo de la satélite que le decimos para que se ubique más o menos por donde voy transitando en estos momentos y ahí me disculpan por el sonido para esta fecha es casi que no me gusta tener vehículo porque se hacen unos congestionamientos y en la moto pues es fácil avanzar bien aquí vamos llegando al Instituto Nacional San Francisco Gavidia voy a ver a donde me estaciono para poder tener unas tomas con el drone y poder ver como está la situación para todos los que son de la molino pues un saludo para todos ustedes amigos bien por aquí me voy a estacionar para elevar el drone y divisar de otras perspectivas el panorama me estoy dirigiendo como para alguna parte de la de la colonia molino voy a girar al lado izquierdo para enfocar lo que es el instituto y tener la luz del sol a favor poder ver unas imágenes fabulosas no este es el instituto nacional San Francisco Gavidia podemos observar que el movimiento no está no hay mucha aglomeración de personas sino que se ve orden todavía y pues esperemos que todo este este proceso pues se ejecute de la mejor manera y que no 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 tengamos ningún problema para finales del día vamos a probar el zoom incorporado en el drone vamos a probar el zoom incorporado en el drone sin necesidad de poner el riesgo el mismo como podemos observar ahí se ve poca gente todavía estas tomas las realicé prácticamente como las 7 de la mañana porque quiero hacer un recorrido y compartirlo con cada uno de ustedes para que ustedes sean los mejores observadores de cómo se está ejecutando este proceso en El Salvador especialmente de aquí de la zona oriental San Miguel por lo que puedo ver pues la mayoría anda a su tapabocas eso es muy bueno el distanciamiento así que no lo no lo veo que se esté cumpliendo al cien por cien veamos cómo está el ambiente adentro del instituto a esta hora todavía no se ha iniciado la votación pero se mira bastante borde en el interior veamos lo más de cerca veamos lo más de cerca la verdad no se mira nada fuera de lo normal verdad esperemos que así siga en el transcurso del día pues de mi parte estaré compartiendo con ustedes este tipo de tomas para estar a la expectativa de lo que esté pasando y si todavía no has ido a votar pues yo te invito a que lo hagas ya sabes que esta es nuestra oportunidad de poder mejorar nuestro país de una mejor manera con nuestro voto democráticamente y lo que podamos captar primeramente dios que no no perdemos algo negativo pues y no pues tendríamos evidencias para cualquier situación necesaria verdad pero se ve todo en orden amigos instituto nacional francisco gaviria se llama y este se encuentra sobre la 14 calle poniente y la octava avenida sur y la sexta avenida norte si no has venido a ejercer tu voto amigo yo los invito que esta oportunidad no la perdamos salgamos de nuestras casas y ejerzamos este voto democráticamente y primeramente en horas de la tarde si no hay ningún inconveniente pues tengamos los mejores resultados esperados y eso solo lo podemos lograr si salimos a votar así es que yo estoy encantado de estar compartiendo con ustedes pues sin duda es algo que lo hemos estado esperando desde ya días de verdad que yo me siento emocionado amigos la verdad que yo quiero un país mejor y y no tengo por qué no tengo por qué negarlo hoy por hoy pues he estado viendo mejoras en el país y hay que continuar con ella yo de política como les comento yo no sé mucho de política o prácticamente nada pero por lógica uno sabe que esta bueno y que esta mal no necesitamos de mucho para poder analizar esta situacion lenta bueno con este vídeo pues abro mi secuencia en el transcurso del día ya me encuentro controlando el tronco muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse denle like bendiciones para todos y los veo en un próximo vídeo saludos saludos